¡Hola! Bienvenidos a Caldex Simster Twins. Soy L y quería hablaros de Tell Me Why. Es un juego de 2020 desarrollado por Don Tone Entertainment, los mismos The Life is Strange. Se parece bastante. Está guay. Tell Me Why nos lleva a un pueblo en Alaska, maravilloso, donde sucedió un terrible suceso que separó a unos gemelos durante mucho tiempo y se vuelven a reencontrar ya como adultos con una nueva vida. Tyler y Allison tienen lo que ellos llaman voz y entonces pueden visionar recuerdos del pasado para reforzar lo que sienten en el presente y resolver lo que pasó en el pasado. Con la voz interior pueden hablar entre sí, sin hablar, se comunican como mentalmente y con los recuerdos pueden tener visiones que recrean hechos del pasado en sitios y momentos importantes en su vida y según la elección de los recuerdos podrá cambiar la relación entre Tyler y Allison al final. También podemos ver cómo lidia su madre con la transición de Tyler de mujer a hombre cuando eran niñas y cómo lidian ahora con su pasado. Y también tenemos el libro de los duendes de su madre, una maravilla visual sinceramente. Es un libro que servirá para resolver una serie de misterios en los cuales hay unos cuentos que son metáforas de cosas que han sucedido. Es difícil no cogerles cariño a Tyler y Allison. El misterio se va desentrañando y dependiendo de nuestras decisiones en cuanto vemos o recordamos el pasado pueden pasar cosas diferentes. Es cierto que a pesar de que duran las 10 horas aproximadamente se hace corto pero es muy interesante.